Después de que mi elefante parecía que se hubiese perdido porque los dejan sueltos por el bosque y luego los van a buscar y el mío no lo encontraban, encontraban el de las otras personas que estaban aquí y aparece que el elefante ha vuelto. Gracias. Gracias. Y este también se va a dar un buen chapuzón. No es como le va a hacer tumbarse. No. 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 Ya, ya le tiene dentro, me voy a ayudarle, no puedo evitarlo, me voy a llevar a subir al elefant a darle un chapuzón.